MÚSICA Esto nos llega en directo, son imágenes sin editar. Parece ser una especie de declaración de Hades, líder del KVA. Ciudadanos del mundo, hoy tenéis miedo. Miedo porque habéis sido despertados de vuestro sueño. Hay días que no podemos olvidar. Momentos grabados en nuestra memoria hasta el día en que morimos. ¿Dónde estabais el día en que todo cambió? Hace cuatro años, un hombre intentó destruir nuestro modo de vida. Un hombre intentó sumir el mundo en la oscuridad. Parecía imposible volver a la normalidad. Pero lo hicimos. Juntos. Fueron vulnerables y les dimos nuestra fuerza. Estuvieron enfermos y les dimos la cura. Se desató el caos y recuperamos el orden. Estabilidad, seguridad, la oportunidad de un nuevo comienzo. Quienes somos, somos el camino hacia adelante. ¡Bienvenido a Detroit! Hay dos millones y medio de personas en campamentos como este. No es gran cosa, pero tienen comida, agua y seguridad. Todo cortesía de Atlas. Ahora el KVA tiene los cojones de mudarse al lado. Joder. Tiene un aspecto de mierda. Veintidós días seguidos. El KVA no descansa. Nosotros tampoco. Entendido. Iban a empezar a traer a la gente de vuelta el mes que viene. Entonces apareció el KVA y ahora todo está bloqueado. Están protegiendo nuestro blanco. ¿Lo tenemos controlado? Hospital del centro. Todo listo. Cuatro años buscando a Hades y ahora su mano derecha se nos presenta en la puerta. Cojonudo. ¡Eh! ¡Eh! Todavía no he podido hablar con ellos. Seguro que están. Recuerden, un paquete por sector. Que nos ayudan a trabajar. Que nos ayudan a ayudarlos. Cuantos mal ENC en el sistema, se nos asignará un trabajo. Existe cierta flexibilidad. Queremos que su instancia sea agradable. Pero necesitamos coordinar talento y habilidad. Un segundo, Capitán. Un segundo, Capitán. ¿Qué demonios hace el KVA en Detroit, jefe? Una ciudad vacía sin policía ni testigos oculares. Buen sitio para esconder algo. O alguien. Adelante. Buena suerte. Vivian. Torres. ¿Todo listo? Cuando quiera. Las motos están listas. Ruta prefijada. Muy bien. Monte. Sincronícese. Déjela en automático. Bravo 2-1. El doctor sigue en el hospital. Empieza la cuenta atrás. Recibido, profe. Punto azul en cinco minutos. Captúrenlo. Lo necesitamos para encontrar a Ares. Entendido. Porto. Nombre y número de orden. Video. Orden 5527. Un momento. Acceso para cuatro efectivos en moto. Orden de misión 5527. Todo correcto. Profe, aquí Bravo 2-1. Hemos cruzado la línea Delta. Prosiga. No puedo creer que ésta sea de nuevo. No ha cambiado tanto. Punto de Endacia al frente. A las doce. Profe, Bravo 2-1 en el Endacia. A la espera. Espere, 2-1. Mitchell y yo iremos por el norte. Ustedes dos por el sur. Nos encontraremos en Bates. Recibido. El IVR detecta movimiento al noroeste, a unos 100 metros de su posición. Nos mantendremos a lenta. Vehículo de limpieza al frente. En este sector no debería haber gente. Siga las órdenes. Mantenga el sigilo. Profe, estamos en el punto azul. Vamos a cruzar la escuela. Recibido. Estamos al tanto. Vamos a cruzar la escuela. Vamos a cruzar la escuela. Yo creo. Veo cadáveres. Parece un equipo de limpieza. Faltan los trajes NRBQ. Consideren todos los NRBQ hostiles. Entendido. Si el KVA ha estado operando de forma encubierta, podría haber más de los que pensáramos. Mitchell, la puerta. Por las escaleras. Por aquí. 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 Espere. Tengo que bajar hasta usted. Mierda. Si puede, avance hacia el sur. Nos vemos allí. Mierda. Tengo mucho movimiento. Permanezca oculto. Pobes de ruta. Las noches. Sonido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joker, infórmeme! ¡Hombre abatido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Leidia los enemigos aquí! Blanco enemigo a la una ¡Blanco enemigo a la una! ¡Adelante, v guardes! ¡Vamos! Voy a recargar ¡Ahí están! ¡Vámonos! ¡Vámonos amigos al frente! ¡Voy a paverme! ¡Hombre abatido! ¡Médico aquí! ¡Granadas! ¿Estado del doctor? El rastreador biométrico lo tiene fijado. Sigue en el hospital. Bien, tenemos que salir de aquí. Adelante. En esta calle no hay cobertura, jefe. ¡El camión nos servirá! ¡Hospital! ¡A 100 metros! ¡Vamos! ¡Joker, cúbranos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El doctor está cerca. Segunda planta. Norte Lo necesitamos vivo ¡Hombre abatido! ¡Cegadora! ¡Hombre abatido! ¡Suscríbete al canal! ¡No disparen! Mitchell, sujételo. ¿Ha visto a Hades últimamente? No pienso hablar. Eso es lo que dicen todos. Justo antes de los gritos. ¿Cree que esto cambia algo? No tienen ni idea de lo que él es capaz. ¡Estamos todos muertos! ¡Muertos! ¡Ay, no! Empaquetelo. Será un placer. Mitchell, sígame. ¡No! 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 Se aproximan fuerzas de respuesta. Los cubriremos. Cojan al doctor y lárguense de ahí. Me gusta saber quién vigila mi retaguardia. Información secreta. ¿Está de acuerdo con esto, jefe? No creo que tengamos elección. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Ni puta idea. ¡A las motos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se retrasen! ¡No se retrasen! ¡Ahí está la puerta! ¡Ahí está la puerta! Profe, objetivo asegurado. Vamos a llevarlo al interrogatorio. ¡Corto! ¡Corto! ¡Corto!